Susan Ochoa ya está en la escena, bienvenida Susan, ella tiene la opción número uno Representando a Pata Pochiclayo ¿Qué tiene ella? Ni besas como antes, y sin ningún motivo, es que no estás conmigo Es que no me doy cuenta, que mancha tu camisa, que deja su perfume, no sé que da caricia ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte, dime que tienes ella, que yo no pueda darte Dímelo, dímelo, ¿qué tiene ella? Dímelo, dímelo ¿Qué tiene ella? Dímelo, dímelo, ¿qué tiene ella? Dímelo, dímelo Cuando muera la canción, la tormenta pasará Como plazo sin rojo, perdido en altamán ¿Qué verás? Yo no te voy a rogar, porque yo no sé rogar Tú tendrás que decidir Oh, ella o yo, que te dio esa mujer, que yo no pueda darte Que te dio esa mujer, que yo no pueda darte Que te dio esa mujer, que yo no pueda darte Dime que tienes ella, que yo, que yo no pueda darte Dime que tienes ella, que yo, que yo no pueda darte ¿Qué tiene ella, caramba? Que yo no tengo Ay, ¿qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será Que yo no tengo Que tiene ella, caramba, que yo no tengo ¿Por qué deja su perfume y deja su caricia esa mujer? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? Dímelo, dímelo, ay, dímelo Porque me gusta, te quiero ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo?